El túnel del superviaducto sobre la avenida Madanich y aviadores se convirtió en una verdadera trampa mortal tras verse completamente inundado. Un vehículo quedó atrapado en el sitio y su conductor se salvó de milagro al lograr escapar del habitáculo para no morir ahogado. Pero se encuentra con esto, con estas situaciones que no debería haber ocurrido. Según nuestro gobernante esto ya estaba solucionado, pero el agua me llevó al techo, estuve a punto de ahogarme. No podía abrir la puerta. Solo, solo, solo. El momento en que pasabas era donde la tormenta estaba más fuerte. Más fuerte, exactamente. Cuando no se veía nada, mucho viento, mucha lluvia.